No me veo, ahí está. ¿Cómo que no se ve? Buenos días, mi. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Ya llegué. Muy bien, bienvenida. Gracias. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, maestra. Hola, mi. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Bien puntuales, chicos, siempre son los primeros que me encuentro por aquí. Don Rogelio Retana también. Siempre me los encuentro aquí bien puntuales. Vayan colocando su nombre en el chat, por favor. ¿En dónde, Miss? En el chat. En el chat. Ajá. Para que tengan ahí su asistencia. Hola, UCI, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, doña Michelle. No me han privado, Miss, pero no importa. No, no se preocupen. Doña Rose, buenos días. Don Oscar. Buenos días. Doña Letza. Doña Andy, buenos días. Buenos días. Doña Sapi, todavía anda durmiendo. Buenos días. Doña Jackie, buenos días. Doña Vicky, buenos días. ¿Cómo están? Don Omar, que va llegando. Buenos días. Don Ian Cruz, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí lo terminaron? ¿Ya me ya lo terminaron? Sí. Sí. ¿Has calificado, Miss? ¿Eh? No lo sé. ¿Qué? Ni soy yo, ya me lo calificó, Miss. Ah, perfecto. Entonces ya no tenemos problema ahí. Doña Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, chicos, hoy es ya jueves. Ya casi vamos a terminar otra semana. Vamos a empezar a trabajar. Ok, les voy a compartir la pantalla, por favor. De repente los veo a todos congelados. De repente todas están bien. Doña Estrella, no la veo. O sea, que no le pongo asistencia, ¿no? Hola, Miss. Hola, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Buenos días. Recuerden silenciar su micrófono para que no escuchemos al de los camales o al perrito. Vamos a continuar con los elementos del círculo. Y, bueno, ya llegamos al jueves. Las indicaciones es mantener en silencio el micrófono. Seguir las instrucciones. Cámara encendida. Si existe al final algún comentario o duda, lo comentamos. Pues al final las participaciones son de forma aleatoria y breve, ¿ok? Y, bueno, nuestra gimnasia cerebral se trata de saber cuál es el resultado. Así es que vamos a ponernos listos y ver las imágenes, por favor. Quien tiene la respuesta me dice. Mis, pero, ¿una por una o así? Así. Mire, este, ¿vamos a resolverla una por una o la podemos resolver desde que nos haga más fácil? No, como se le haga más fácil. Ah, ok, gracias. Ahora el chat ya está para usted en privado. Sí, 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 ya la tengo. ¿Ya la tiene? ¿Quién ya la tiene? Yo, Miss. ¿Quién es yo? Es que cuando les comparto la pantalla, chicos, solo veo un panel de fotos. No los veo a todos. ¿67? Es algo, ¿67? ¿Cuánto? ¿67? Mmm, ¿no? ¿No? Díganme, quedan 30 segundos para resolver. A ver, piensen, 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 piensen. Yo ya lo tengo. A ver, ¿quién ya lo tiene? Andrea. A ver, Andy. Piensen, ya lo tengo, Miss. ¿165? ¿165? ¿165? Muy bien, Andy. ¿Nos puedes decir cómo le hiciste? Los, como, ¿reloj? No, lo, bueno, sí, como reloj, más o menos. Valen 15, los plátanos valen 4, los reloj valen 3. Exacto. ¿Y luego qué hice? Ya encontré los valores. Ajá. Sumé cuánto. Ajá. Y sumé el reloj, los plátanos. ¿Qué valen 3? Ajá. Los plátanos que valen 4. Y 4, 8. Y 3, 11. ¿Y después? Multipliqué el, como reloj. Bueno, ¿qué tiene las figuras geométricas? Sí. Y me dio 165. Ya. Muy bien. Entonces, son 2, 4, 6, 10, 15. Pero, sí lo hizo bien. ¿Pero qué creen? Que el último número no está correcto. No es 15. Es 11. ¿Saben por qué? Porque en la última figura geométrica no tiene un cuadrado. Y el cuadrado tiene 4 grados. Y luego tiene un pentágono de 5 y un hexágono de 6. El total da 15, 15 lados. Por eso es 15 cada valor. Entonces, en la última es 11. 11, 11 por 11, son 122. ¿Vale? Hay que ver siempre muy bien la figura, chicos, para que no tengamos equivocación. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer nuestro cálculo mental, por favor. ¿Listos? Número 1. ¡No! Número 1, chicos. No, 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 no. ¿Mi señor recibí una tarea ayer? Sí, 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 sí. 7 por 3, por 4. 7 por 3, por 4. 7 por 3, por 4. 7 por 3 por 4 ¿Ya está? Número ¿No le tomo las respuestas, Miss? Nada más las respuestas, amor Número 2 5 por 3 por 2 5 por 3 por 2 ¿Ya está? 5 por 3 por 2 Número que sigue 4 por 8 4 por 8 por 6 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 Número 4 9 por 2 por 1 9 por 2 por 1 9 por 2 por 1 Ok Número 3 Número 5 Perdón 9 por 0 por 3 9 por 0 por 3 9 por 0 por 3 ¿Ya está, chicos? Ok Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver las respuestas para calificar nuestro cálculo mental 7 por 3 7 por 3 por 4 84 5 por 3 5 por 3 por 2 30 4 por 8 48 por 6 como que no estoy como que no estoy muy de acuerdo en eso 4 por 8 32 por 6 192 9 por 2 18 18 por 1 18 18 9 por 9 ¿Mandé? ¿Estamos a 4? Hoy estamos a 4 Número 5 9 por 0 pues 0 recuerden que cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0 9 por 0 por 0 por 0 por 3 0 ¿Quién sacó 10? Yo mismo A ver ¿Quién sacó 10? 10, 10, 10 10 Bien, muy bien Muy bien Acuérdense siempre 9 Que cualquier número que multipliquemos por 0 nos va a dar 0 Por eso en la última es 9 por 0 0 0 0 por 3 0 ¿Sale? Yo no tenemos problema ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, Sabdi, chula? ¿Sacaste 10? Muy bien Gracias, chicos Vamos a seguir Déjenme seguir compartiéndoles la pantalla Ahora vamos a ir a nuestro libro de Talentia Páginas 72 y 73 Páginas 72 y 73 Páginas 72 y 73 Son de las primeras Son de las primeras Son de las primeras del primer bloque que nos faltan, chicos ¿Ya las encontraron? 72 y 73 Ya Espérenme, espérenme porque yo no las encuentro Yo no las encuentro Vayan poniéndole la fecha Por favor Yo creo que necesitamos una regla Que tengan por ahí, por favor Una reglita Pero yo tengo mucho Ok, chicos ¿La regla misma? Sí, una regla que tengan por ahí Una escuadra Algo que nos sirva para medir Deben de tener su regla Muy bien, don Rogelio Muy bien Listo, doña Sabdi ¿Nos ayuda a leer? Sabdi Está congelada ¿Nos ayuda a leer, corazón? Por favor Te escucho Carmen Tiene que diseñar El logo De su camiseta Para su primer entrenamiento Como patinadora Profesional Tu tía le regaló Un equipo completo De diómetro De las ruedas De su patina En el de 72 milímetros Muy bien Hasta ahí Caleb Dan Caleb Lo que sigue ¿No tiene el libro? Dan Caleb Dan Caleb Dan Caleb Está durmiendo Dan Caleb Está durmiendo Está congelado No tiene el libro No tiene el libro Si no se quita usted su gorra Pues va a estar como dormido En la clase Puede bajarse su gorra Está en su casa No creo que se sienta frío Ok ¿Tiene su libro de talentia, Caleb? Caleb ¿Tiene su libro de talentia? Dan Caleb ¿Tiene su libro de talentia? Creo que no nos escucha ¿O sí? Sí Le dijo que sí Sí Ah, bueno Léame lo que sigue Por favor Dime ¿Qué sigue? Para Carmen El corazón de Chicos Creo que se los voy a leer Yo porque se les corta ¿Sale? Cuando me lee Alguien más Como que se corta La transmisión De ustedes Páginas 72 Y 73 De nuestro libro De matemáticas Talentia Ok Dice Para Carmen El corazón de sus patines Son las ruedas Y eso Lo quiere expresar En su camiseta Quiere dibujar Una rueda Del tamaño del patín A la altura del corazón Ella tiene una medida Que son 72 milímetros De diámetro De sus patines Para la construcción Cuenta con una hoja Bón tamaño Cuarta Un compás Y una escuadra Lo primero que hizo Fue cambiar las unidades De milímetros A centímetros Para trazar Una recta En su cuaderno Con la longitud Del diámetro Que es el dato Que tiene ¿Cuánto es 72 milímetros A centímetro Chicos? ¿Cuánto es? 7.2 7.2 Recuerden que cada centímetro Tiene 10 milímetros Entonces 72.2 Entonces 72.72 mm Es igual a 70 A 7.2 7.2 ¿Vale? Realiza en tu cuaderno Los pasos que sigue Carmen Y trata de dibujar Levanta la mano Quien tiene un transporte Tiene un compás En casa Bueno Eso lo hacen en casa Sale Para que tracen el círculo En un jabón Traza una recta Del 0 Hasta el 7.2 Tienen que tener ahí Su cuaderno Su regla Y su compás Para poderlo trazar ¿Mis? ¿Cuánto era de Milímetros O centímetros? 7.2 Recuerden que Un centímetro Tiene 10 milímetros ¿Sale? Dice En una hoja Traza una recta Del 0 Hasta el 7.2 ¿Ya está? Y después dice Abre el compás Usando ¿Por qué no me tienen El cuaderno ¿Mis? Lo pueden ir Haciendo el cuaderno Y una vez Vamos anotando En el libro Sale Abre el compás Usando el diámetro De la recta ¿Cuánto medía La recta? 7.2 7.2 7.2 Inciso C Coloca el compás En uno de los extremos Del segmento Y traza Una circunferencia Haz lo mismo En el otro extremo ¿No hay leche ¿No hay leche? ¿No hay leche? ¿No hay leche? ¿No hay leche? Ahora el inciso D Traza el diámetro De uno de los círculos Que se formaron ¿Es más grande O más chico Que el de la rueda De los patines De Carmen? Es más grande Chicos El diámetro Va a ser más grande Porque su diámetro Es más grande Sale mucho más grande El diámetro ¿Ya lo hizo Andy? Menciona algunas relaciones Que ves en el dibujo Y explica ¿Por qué este círculo Es más grande? ¿Por qué creen Que es más grande Chicos? Porque es el doble El diámetro De la circunferencia Es el doble Que el diámetro De la rueda Del patrón Es mucho más grande Y el resultado Es Del doble Dice Se obtienen Dos circunferencias Del doble Del tamaño Del que se quiere ¿Era la última? Ajá Es el doble Bien Vamos a la siguiente hoja Tengan por ahí Su calculadora Para que sea más rápido ¿Va? Dice Con tu calculadora Divide 7.2 Entre 2 Y coloca el resultado 7.2 Entre 2 3.6 3.6 Centímetros ¿Verdad? Sí 3.6 Ajá 7.2 Entre 2 Rogelio ¿La tienes calculadora? Ah Ok Yo estoy ocupando La de mi 6 Porque la mía se rompió Está bien Mide con el compás La nueva apertura Y traza Una circunferencia Colocando la punta Del compás En cualquiera De los extremos De esta longitud Esta nueva circunferencia Es el del tamaño De la rueda Del patín De Carmen Sí ¿Pasaron? Sí Ya está chicos Porque tiene el mismo Diómetro Mande ¿Quién me habló? No Yo les dije Sí Ah Ok Número 5 Si sabes Que la distancia De uno De las circunferencias Interiores Es de 5 centímetros De diámetro ¿Qué pasas Y realizas ¿Qué realizarías Para poderla dibujar Adentro de tu circunferencia? De 7.2 centímetros De diámetro ¿Qué pasaría chicos? Tendríamos que dividir El diámetro De 5 En A la mitad ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería chicos? ¿Cuánto Vicky? 2.5 Tendríamos que dividirlo A la mitad 2.5 Número 6 Si sabes Si sabes Que la distancia De la circunferencia Más pequeña Es de 1.5 centímetros De diámetro ¿Qué pasas Si realizarías Para poder Dibujar Adentro de tu circunferencia De 7.2? ¿Qué tendría que hacer? Lo que hicimos ahorita ¿Qué hicimos? Dividimos Dividimos 1.5 entre 2 4.8 ¿Cuánto? 4.8 ¿Cuánto? 4.8 Porque lo vamos Dividiendo A la mitad Con estas circunferencias Trata de recrear La rueda De los patines Y nos quedaría Un patín Como el de Esta Carmen Su patín Como el de Ok Dice La Dividir Entre 2 1.5 ¿Y me da cuánto? Dividir Entre 2 1.5 ¿Y me da cuánto? 0.75 0.75 Milímetros Gracias De nada Ahora dice La definición De circunferencia Dice que es el lugar Geométrico De los puntos De un plano Que están Equidistantes Que están A la misma altura De otro punto Fijo Llamado centro Una cantidad Constante Llamada radio Esto quiere decir De una forma Más simple Que la circunferencia Es una línea Curva y cerrada En donde Todos sus puntos Están A igual distancia Del centro Ok Y vamos a ir Haciendo El de Ejercitación Para la intención ¿Vale? Les voy a compartir Tenemos este círculo Y tenemos 820 150 ¿Cuánto sería? El de arriba Este es una resta Chicos 820 Menos 150 ¿Cuánto es? 770 670 670 670 Coloquen 670 Mamá Por favor Cuando habla Pasé que me echa el micrófono Y tengo el volumen Muy alto Y no hay que bajar Estrella Toda su conversación La escuché Y después Para sacar 820 Menos 420 ¿Cuánto es? 820 ¿Cuánto es? 800 Menos 420 420 400 400 400 ¿Listo? Ahora vamos 820 Menos 430 Vamos como las manecillas Del reloj 390 390 390 Coloquen 390 Ahora 820 Menos 710 110 110 110 110 Coloquen 110 110 820 Menos 120 720 808 808 808 808 800 700 700 700 Ahora 820 Menos 310 510 510 820 820 820 820 Menos 280 540 540 540 820 Ya no Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Ok Vamos a la siguiente hoja Es la 186 Y 187 Por favor 186 186 Y 187 Y borrito ¿Ves qué página? No sé No sé ¿Qué libro? El mismo de Talente Amores ¿187? 87 ¿Verdad? Sí 186 Y 187 Ok Vamos a ponernos Porque nos quedan Tres minutitos Y si no No terminamos Ok Dice Construcción de círculos A partir del mismo Radio Dice Karim saca de su cajón El juego de geometría Lápiz Goma Tres Cardeles O cordeles Que han de ser De distoncito O de O de estambre De lo que tenga Y una cartulina blanca Para explicar A su Hermana Ana tiene Círculos idénticos Y mostrará La relación Entre el diámetro Y la circunferal Ana quiere trazar Círculos idénticos De 7 centímetros De diámetro Mira En la primera En la primera línea Que está aquí Donde pongo yo el pulso Aquí Esa línea mide 7 centímetros Pónganle ahí 7 centímetros Y la línea de abajo Como está dividida a la mitad ¿Cuánto valdrá Donde está el cero? 3.5 7 entre 2 3.5 Como no tenemos Cartulina Para dibujarlo Chicos Pues lo vamos a hacer así Dice Dibujo una cartulina A un segmento De recta Que mida 7 centímetros Llama los extremos A y B Coloca una punta A la mitad Del segmento Y llámalo O Como determinas El punto ¿Cuánto vale Donde está la O? Si es la mitad De 7 ¿Cuánto vale? 3.5 3.5 Coloquen 3.5 En el primer círculo ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir 7 En el inciso B Tengo que dividir El diámetro Entre 2 Tendrían que colocar Tengo que dividir El diámetro Entre 2 Tengo que dividir El diámetro Entre 2 No Pero el diámetro Era de 7 Mi amor Acuérdate Vicky Es 3.5 ¿No? Dividir el diámetro El completo Entre 2 Y nos tocó 3.5 El número La letra C ¿Dónde debes de colocar El compás Y con qué apertura? ¿Cuánto vamos a tener En nuestro compás De apertura? La mitad ¿Cuánto fue la mitad? 3.5 3.5 Vamos a tener De apertura Para poder trazar El círculo ¿Sale? Si el segmento Que dibujé Es el diámetro Del círculo ¿Qué quiero dibujar? ¿Cuánto tiene que tener De apertura Nuestro compás? 3.5 Eso pónganle La letra C Apertura Del compás De 3.5 Número 2 Si trazamos Una recta Perpendicular Al segmento De la recta Que trazamos Que pasa Por la O Y denominamos E, F Nos quedaría Tach ¿Qué distancia Hay entre E y F Chicos? ¿Qué distancia Hay? 7 centímetros 7 centímetros Es la misma distancia Que de A a B 7 centímetros ¿Cómo se denomina El segmento E, F? ¿Cómo se denomina Chicos? ¿Cómo se llama? Jessy ¿Cómo se denomina ¿Qué es lo que Estamos viendo Ahorita? ¿Dómetro? Diámetro Es el diámetro El inciso B Es el diámetro Ahora dice Tracen en una cartulina Lo que se indica Y estamos trazando Dos líneas ¿No? Dibuja el segmento De recta Que mida 14 Entonces la mitad De 14 ¿Cuánto es? 7 7 En la segunda En la segunda En el segundo segmento Voy a poner 7 Donde está la O Y el de arriba Mide 14 El primero Mide 14 Aquí arriba Póngale 14 Y luego aquí abajo Como ya lo dividimos En la O Le vamos a poner 7 Porque lo dividimos A la mitad Para tener El segmento De recta ¿Dónde debes Colocar el compás? ¿Con qué apertura Para dibujar Un círculo Con el diámetro Del segmento De recta? El compás El compás Tiene una apertura De ¿De cuánto Tiene la apertura El compás Chicos? De 7 centímetros El compás Deberá De tener Una apertura De 7 centímetros Para poder Trazar Los círculos Ahora dice Dibuja un segmento De recta Que mida 3.5 La siguiente Rayita Esta Va a medir 3.5 Y la de abajo ¿Cuánto Medirá? Y la tengo Que dividir Entre dos 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 Dice Coloca Un punto A la mitad Del segmento Del segmento Donde está La letra C Coloque En un punto Y ya dice Coloca Un punto A la mitad Del segmento Como puedes Saber Donde Coloca